Este look representa Hasta dándote besos con Madonna Pues me siento como un mero macho Pero también como una mujer empoderada Toki ya sabía que desde que pisaron Pie en Premio Lo Nuestro Le iban a preguntar sobre su bigote, sobre su vestimenta Y esta fue la respuesta que dio Vamos a analizarlo, vamos a verlo Check it out Pues este look representa La fuerza Femenina Lo erótico, lo sensual Pero sobre todo Esa sutileza Femenina y esa fuerza Junto con la Masculinidad Y llevo un mensaje de que Todos tenemos energía femenina Y energía masculina dentro Pues todos venimos de un hombre y de una mujer Y al final todos somos Iguales y debemos amar y respetar Ok, Toki ya parece que Está exponiendo un tema en el colegio Sobre la igualdad de género, está lindo su discurso Muchos pueden pensar que esto es marketing Esto es para llamar la atención Que ya tiene detrás un equipo de marketing Que le dice Vieja, mira, ve con bigote allá Y mira, este discurso bacano Hace discurso Porque obviamente te van a preguntar Y tú tienes que justificar Y no puedes decir No, era para llamar la atención O tienes que justificar una buena razón Y esto es una linda razón Y le dieron el discurso Pero yo voy más allá sobre eso Pero antes de darle mi opinión Vamos a ver este siguiente video Toki ya, wow ¿Por dónde empezar? Estoy ahí como starstruck Estoy al lado tuyo ¿Cómo hace? Así como que wow No lo puedo creer Porque mujer Tú en este momento Andas en todo Hasta dándote besos con Madonna Bueno ¿Por qué te pusiste Ese bigote esta noche? Porque me siento Como un mero macho ¿Como un mero macho? Claro Me gusta ¿Cómo se siente un mero macho? Que viene con todo esta noche ¿Verdad? Pues me siento como un mero macho Pero también como una mujer empoderada Una mujer exótica Fabulosa Y pues a llevarlo todo Como lo que eres, mi reina Oye, nosotros queremos Que el mundo digital Que todo nuestro mundo de streaming Vea tu espectáculo de look Y por favor modelalo Da la vueltica y todo Lo queremos ver completo A ver Aja, pose, pose Oh, que cool Obviamente la tributadora Es media tonta Y wow Estoy delante de Tokicha Ok Se deja llevar mucho del estatus Hay tres razones lógicas Por las que Tokicha está haciendo esto Uno El marketing puro Tokicha es loca Está diciendo cosas locas Está diciendo cosas sin pensar Dos Es porque está tratando De ganarse ese público Que creen eso Profundamente Está ganando estos fanáticos Y por eso está diciendo esto Porque su equipo de marketing Le dijo Ey, tiene que decir esto Para que te gane este público Y siga creciendo Tres Es porque alguien en la sombra Le está pagando Se escucha loco Se escucha conspirador Pero esto es una realidad Los predicadores de este movimiento Ganan mucho más Que los predicadores de la iglesia No es gratis No es gratis A ellos le pagan por decir Que la mujer debe Tener más derecho que el hombre Que la mujer debe Se le debe cumplir su derecho Cuando todos sabemos Que la mujer es superior Al hombre En lo legal Ante un jurado La mujer tiene más credibilidad Y esto pasa porque Los hombres Estamos diseñados Para proteger a las mujeres Y a los niños Por eso Las leyes Se inclina En proteger a las mujeres Y a los niños Estoy de acuerdo con esto Pero reconozco Que no es justo También le pagan Para decir que la mujer Y el hombre son iguales También le pagan Para decir que Si tú te consideras un panda Puedes ser un panda Si te consideras superman Tienen que Todo el mundo Tiene que reconocer Que tú eres superman Tú puedes ponerte Cualquier etiqueta ¿Ok? Esta es la ideología central La idea central De toda esta mierda Obviamente Esto es para destruir Tu criterio Las personas más poderosas Del mundo Son gente rara Son gente rara La gente más poderosa del mundo No sé, contentan con un Lamborghini No le gusta No se ponen feliz Con una casa grande A la gente más poderosa del mundo Lo que le gusta es el poder Decirte Hey, quítate la mascarilla No salga de tu casa Ahora Ahora piensa que Otras personas son un panda Y tienes que aceptar Que son un panda Si no eres Pandasófico Pandafóbico O algo así Esta gente tiene Un sentido de humor muy raro Imagina que en tu bolsillo Tienes tanto dinero Que no hay nada en el mundo Que no puedas comprar Lo único que te va a satisfacer Es el poder Lo siguiente que sigue Del dinero Cuando tienes todo el dinero Del mundo Lo siguiente que sigue Es el poder Tienes el poder sobre las cosas Y el poder es adictivo Déjame tu opinión En los comentarios Nos vemos en el siguiente video Te quiero mucho Voy a seguir subiendo más videos Sobre Alofocus Sobre Bad Bunny Sobre Toki Ya por eso Suscríbete al canal Y dale like Check it out Sobre Tienes el poder sobre las cosas Y dale like Y dale like